Entrenando para el reto. Lo primero que hay que hacer es salir los 7 días de la semana. Da igual que en montaña o en carretera. Da igual que sea un recorrido corto. Lo importante para empezar es salir los 7 días. Bueno, otros 20 kilómetros para sacar. Y segundo día ya. Segunda salida. Y a ver si conseguimos el test. 5 seguidas más. A ver si el tiempo no se respeta. Y sigue haciendo sol. Que marca lluvias. Pero bueno, a poco es que me lo creo mucho porque mi móvil siempre pone lluvias y hacia el look a lluvia. Vuelve, desde Barcha. Rufla yo de este alcance, en mi parte. pueden comer con tuido entre trenes y caos trapas. Pues bueno, hasta allá. ya llegando vale, 30 kilómetros dos días de 20 kilómetros con 400 del nivel hoy ya 30 con casi 600 o 600 del nivel no sé lo que llegaré a hacer, por ahora llevo 500 y nada, a seguir, a seguir así que es verdad que ayer, ayer la cagué ayer no salí tuve a la niña por la mañana y por la tarde de cumple y al final no salí, no se puede salir todos los días pero el objetivo no lo haré porque quería hacer 7 de 7 pero a ver si consigo hacer 6 de 7 por ahora, 4 de... no, 3 de 4 por ahora 3 de 4 o sea que, vamos para allá hay que conseguir 6 de 7 hoy toca un poco de carretera para ir cambiando no va a ser todo el rato montaña y vamos para allí vamos para allí que ya queda menos ya queda menos para llegar al objetivo de esta semana de entrenamiento hoy la verdad es que que pocas ganas de salir que poquitas ganas de salir se nota ya la semana de levantarse cada día a las 5 de la mañana para ir a trabajar y... me he quedado dormido 30 minutos cuando he despertado he flipado poquitas, poquitas ganas pero bueno ya queda menos mañana será el último día a ver si me respeta porque dice que va a llover esperemos que no y... y a ver si puede hacer 6 de 7 pero que hoy poquitas ganas bueno pues ya está ya estoy terminando el objetivo al final no he podido hacer 7 de 7 he hecho 6 de 7 pero bueno contento, contento la verdad es que me lo estoy notando yo no sé si hacer este reto me lo habré puesto demasiado duro porque ya solo haciendo el entrenamiento ya no he estado acostumbrado a salir tantos días seguidos el cuerpo lo noto pero bueno hay que seguir entrenando ahora cambiaré la forma de entrenar en vez de intentar salir 7 días seguidos aunque esta vez haya sido 6 de 7 voy a intentar salir un día sí y un día no pero ya me voy a empezar a meter distancias más largas seguiremos con montaña y carretera con las 2 y y por ahora primero el primer objetivo es empezar a hacer distancias un poco más largas y después ya ya pasaré a otro tipo de entrenamiento este entrenamiento lo hago ya por mi cuenta más o menos como creo que me puede venir bien para el cuerpo y esta primera semana quedará salir 7 días seguidos que al final no he podido solo he podido 6 pero bueno la verdad es que mi récord era con 4 días seguidos y ahora 6 de 7 está bien ¿sabes? está bien una tira de 3 y otra de 4 bueno ahora voy a subir a esta monta este trozo de de arrepecho y a terminar mañana no podré salir o sea que ya pasado o el otro depende si llueve si no me llueve os he decidido darle un pequeño descanso al cuerpo de un par de días venga nivel momento ah